¿Quieres saber cómo cambiar la cuenta predeterminada de Google? ¿Quieres saber cómo cambiar la cuenta predeterminada de Google que cuando abrís Gmail o cualquier servicio de Google se te inicia por defecto esa cuenta? En este video les voy a mostrar cómo pueden hacerlo y es que es muy sencillo. Vamos a ir muy rápido en este video porque realmente no necesitamos mucho más de 4 minutos para esto. Así que como pueden ver mi cuenta principal es esta, capaz le estoy censurando el arroba, pero bueno, puede llegar a ser. Lo que vamos a hacer nosotros va a ser venir en la opción de cerrar sesión en todas las cuentas. Lo que vamos a hacer con esto es cerrar sesión en todas las cuentas, lógicamente, y ahora la que iniciemos como primer cuenta después de haber cerrado sesión en todas va a ser la que nos tome como principal. Vamos a suponer que yo quiero que me tome como principal esta, que capaz no la están viendo o capaz sí, porque hay algunas que no se pueden ver en el arroba porque bueno, datos personales. Así que nada, vamos a suponer que yo quiero tomar como cuenta principal esta. Vamos a poner la contraseña, la cual lógicamente tampoco pueden ver. La voy a poner acá un poquito rápido y vamos a seguir. Igualmente, no creo que por las teclas que aprieto o por cómo se escuchan o algo en el micrófono puedan saber qué teclas estoy apretando. Así que nada, con esto pueden ver que ya estoy adentro de la cuenta. Y si yo ahora inicié esa sesión en otra cuenta, lo cual no me van a hacer hacer porque después tengo que desvincular de vuelta y volver a iniciar en todas las que ya desvinculé antes. Como pueden ver, cuando inicio sesión se inicia directamente en esta cuenta, en este Gmail, que es el que yo puse como principal previamente. ¿Podríamos poner otra cuenta? Sí, como para ver si funciona o no funciona. El tema es que me van a hacer hacer eso y después tengo que poner de vuelta la misma que tenía antes porque la que tenía antes era la que me servía. Solamente lo desvinculé para hacer el video. Así que nada, eso es todo realmente. Les pido que se suscriban, bueno, si quieren, activen la campanita. Denle un like, eso sí, mucho like, mucho like, porfa. Y pongan algún comentario sobre esto, si hay alguna forma más fácil, que realmente no la hay, pero bueno, siempre digo eso, entonces ya lo tengo de manual, si hay alguna forma más fácil o algo así. No hay otra forma realmente. Así que nada, comenten lo que quieran, en algún video que necesiten o lo que sea. Y con esto me despido, muchas gracias a todos. Muchas gracias por ver hasta acá, que realmente fueron dos minutos nada más, pero bueno, los ayudé y eso es lo que me quedó. Chau y hasta la próxima.